¿Qué es la familia? En su salud física y psicológica. Entre enero y julio de 2015 en Colombia se presentaron más de 5.000 casos de violencia intrafamiliar. Me encuentro con María Doris Triviño, orientadora escolar. Gracias Doris por recibirnos. ¿Por qué crees tú que los padres maltratan a sus hijos y cómo crees que eso les afecta? La falta de diálogo hace que las responsabilidades en el hogar, las pautas de crianza, no se den con toda la responsabilidad y con todo el cariño que debe hacer. Entonces los niños se vuelven mentirosos, se vuelven desobedientes, agresivos, de mal genio y esa desmotivación hace que los padres de familia los maltraten psicológica y verbalmente porque no encuentran un apoyo en ellos y principalmente la falta de comunicación en la familia. Como representante de la infancia y de la adolescencia de este país quiero enviarles un mensaje a todos los adultos. Primero, que nunca utilicen ningún tipo de conducta que implique el maltrato de los niños. Segundo, que los padres se tomen el tiempo, se den el tiempo de conocer a sus hijos, que sepan que les gusta y que no les gusta. Y que estén pendientes de sus cosas, que se preocupen por ellos. Esperamos que este programa les haya quedado como enseñanza y llegue a cada uno de los hogares y familias de Colombia. Los esperamos en el próximo noticiero. Pasa la voz, tu opinión cuenta.